Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Primer Domingo de Cuaresma del Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le apareció el tentador y le dijo, Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, Mandará a tus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo, Te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó, Retírate Satanás, porque está escrito, Adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El relato de las tentaciones está hecho para que sirva de ejemplo a los seguidores de Jesús. El evangelista reúne en una única narración los obstáculos más importantes de todos aquellos que van a aceptar el modo de ser Mesías de Jesús. Va a ponerle en el desarrollo de su misión y la correspondiente reacción de Jesús. Las tentaciones presentes a lo largo de toda su actividad pública son todos los intentos de desviar a Jesús del camino indicado por el Padre. Son pues las resistencias que encuentra el mensaje de Jesús. El propósito del evangelista al construir este relato y colocarlo al principio del evangelio es advertir a los que se sienten atraídos por el proyecto de Jesús que para seguirlo hay que romper con ciertos valores propios de este mundo, pero totalmente incompatibles con Dios y con el mundo que Él quiere construir. Por eso presentan a Jesús despreciando desde el principio el atractivo que pudiera tener estos valores, para que sirva de ejemplo a sus seguidores. Primera prueba, si eres el Hijo de Dios, di que las piedras estas se conviertan en panes. El adversario, es decir, el diablo o Satanás, es el enemigo del hombre y el enemigo de Dios. Segunda prueba, le dice, si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a tus ángeles ha dado órdenes para que cuiden de ti, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Ya que no quiere usar a Dios en beneficio propio, que presente una imagen falseada de Dios, un Dios que se dedica a hacer milagros espectaculares. Tercera prueba, te daré todo esto si te postras y me rindes su homenaje, le dijo el diablo a Jesús. Esta es la más grave, la que el adversario propone a Jesús, es el que utiliza el poder. Le mostró todos los reinos del mundo con su esplendor y le dice, te daré todo esto. Le propone que en lugar del camino del servicio hasta la muerte, escoja el del triunfo, en lugar de la fraternidad, el dominio, en lugar de la solidaridad con los pobres, la riqueza. Otra vez aparece esta tentación, serán como dioses. Lo más sorprendente de esta tentación es describir que aquí el poder no pertenece a Dios, sino al adversario, y que por tanto Jesús expondrá a sus discípulos que el poder no sirve para extender el reino de Dios. Su camino es servir. Aquí el demonio desea que sea a él el que hay que rendirle culto si se quiere poseer el poder. Te daré todo esto si te postras y me rindes su homenaje. Pero Jesús le contestó, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Que el Señor nos bendiga. Señor, Señor, salvo mi vida, caminaré en presencia del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor nos bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.